Argentina está situado entre 155 países en la posición 46 y además está posicionado entre los países con mejor situación respecto al índice de desarrollo humano sensible al género en América Latina. La inserción de las mujeres en el mercado laboral se ha incrementado de manera sostenida en las últimas décadas y particularmente a partir del año 2003. También nos muestra que entre las mujeres, las adultas jóvenes, entre 35 y 44 años la tasa llega al casi 70%, es decir, entre el grupo que tenemos 35 a 44 años 7 de cada 10 mujeres realiza algún tipo de trabajo remunerado. Esta es una tasa muy cercana a la tasa de los varones. Es que estamos haciendo un tributo de reconocimiento con este informe y el tributo de reconocimiento se puede expresar de una manera muy simple y se llama la Argentina, un referente, un caso paradigmático y porque me parece que es un caso absolutamente único y tal vez un ejemplo para muchos otros países o estados en el avance de derechos para las mujeres y en el principio de igualdad. Ha ratificado y en muchos casos ha otorgado rango constitucional prácticamente a todas las convenciones de derechos humanos globales y regionales sobre este tema. Ha sido pionera en el mundo ya desde hace varios años en la aprobación de leyes de cuotas legales con un clarísimo éxito en términos de acceso de las mujeres al poder legislativo. Y finalmente, en esta última década, de manera que reconocimiento absoluto para el liderazgo, y además tenemos una mujer que es jefa de Estado, el liderazgo del gobierno argentino, de sus instituciones, porque fíjense que en estos últimos años ha aprobado un caudal importante de un acervo normativo de leyes y políticas públicas que promueven los derechos de las mujeres entre las que se destacan. Aquellas relacionadas con salud, creación, ni más ni menos, creación del programa de salud y procreación responsable, y la ley de parto humanizado, entre otras. Niñez, ley de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Educación, creación del programa nacional de educación sexual integral, violencia contra las mujeres, ley de trata y ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradocar la violencia contra todas las mujeres. El programa tiene un éxito no solamente importante, sino reconocimiento por la comunidad, y lo que es más significativo, y debo decirlo porque esto es un éxito de políticas públicas en Latinoamérica, no hay nada semejante en Latinoamérica. No sé si lo hay en Estados Unidos. El resultado es que nos están llamando, y ya hemos ido a tres países latinoamericanos, a llevar el programa para ver la posibilidad de repicarlo. Queda, para profundizar nuestro modelo de una Argentina más igualitaria, tomarse en serio. Como ciudadanas, como ciudadanos, como feministas, como militantes del mismo ideal que es la igualdad para todos y todas, que la justicia no puede ser en nuestra Argentina un privilegio de unos pocos y la exclusión de muchas.